En entrevista con Jesús Martínez, director de la escuela secundaria 18 de marzo, dio a conocer cuáles son los requisitos que se deberán presentar para que los alumnos que están por egresar de las primarias puedan inscribirse a dicha institución. Mire, estamos para iniciar el proceso de preinscripciones para los alumnos de nuevo ingreso. Ya el día de ayer salieron comisiones de maestros a las diferentes escuelas primarias a hacer la invitación a prescribirse aquí en esta escuela secundaria 18 de marzo, a partir del día primero de febrero y hasta el 15 de febrero. Bueno, tenemos el horario de atención en los dos turnos. En el turno matutino estamos desde las 7 a las 13 horas y en el turno despertino de las 13 y 30 hasta las 19. Esperamos aquí a todos los alumnos que están en sexto grado y en este curso lectivo van a terminar sus estudios de primaria para que se vengan a preinscribir. Los requisitos son pues el copia del acta de nacimiento, copia de su número CUR y pues que vengan a acompañar a su papá y también se les pide una copia de su cartilla de evaluación pues para ver el promedio que llevan y los datos de la escuela primaria de donde proceden. Bueno, pues la 18 de marzo tiene muchas instalaciones, sería una ventaja para los alumnos. Tiene seis talleres en donde pueden escoger, puede ser corte y confección, carpintería, afimática, estructuras metálicas, electricidad, dibujo técnico. Los alumnos y los padres prefieren una enseñanza con algún taller para despertarle al alumno sus intereses. Tenemos aulas climatizadas, unas grandes ventajas para cualquier otra escuela en relación a otra escuela. Cabe mencionar que algunos maestros que trabajan en dicha secundaria ya están dando visitas a las diferentes escuelas primarias de las colonias aledañas a la zona centro y en dichas visitas otorgan información a los alumnos sobre la escuela y ventajas con las que cuenta. Reporto, para BMTV Noticias, a realizar ahí.